¡Hola! ¡Vilma, toma! ¡Pelota! ¡Pelota! ¡Toma, Vilma! ¡Vilma! ¡Venga! ¡Vilma! ¿Qué haces ahí? ¡Hola! 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 ¡A ver, ven! ¿Dónde está? ¡Vilma! ¡Vilma! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vilma! ¡Toma! ¡Pelota! Venga, vamos allá. ¡Vilma! No te metas ahí. A ver, trae Charly. ¡Vilma, toma pelota! ¡Vilma! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya lo sé! ¡Vilma, toma! ¡Corre! ¡Yala!